Hablo de un despacho de cobranza para informarle que tiene un plazo de 24 horas para pagar, de lo contrario se le va a realizar un embargo a su vivienda. Pero no soy la persona que busca, es su familia. Sí, pero usted es Bocumabal y como tal tiene que pagar esa deuda. Así, algunos despachos de cobranza exigen un pago sin ningún fundamento legal a través de una llamada telefónica, en muchas ocasiones fuera de horario de oficina, de enero a julio del 2014, la Conducef registró 62 reclamaciones por escrito de usuarios por la llamada cobranza ilegítima. Y el que vivía antes a lo mejor debía dos, tres tarjetas y te hablan a ti, te amenazan y te están molestando. Ante las oficinas de la Conducef se han interpuesto 8 reclamaciones por gestión de cobranza con maltrato y ofensas, 24 reclamaciones por la cobranza indebida de un crédito ya pagado, 59 por cobranza sin ser el cliente deudor y 40 controversias presentadas. Realmente ni siquiera es mi deuda y no sé, este familiar dice que está arreglando, está negociando y no me parece justo que a mí me estén marcando y molestando en tiempos que no son horas para marcar. Antes la Conducef no tenía competencia directa con los despachos de cobranza, pero desde la entrada en vigor de la reforma financiera, se le facultó para que emitan disposiciones generales para regularlos. Lo contrario, por fuerza pública vamos a llegar a embargar todo lo que tenga en su casa y no pagan. Con la intención de ya frenar este tipo de abusos y de amenazas, en ocasiones hasta por los propios nombres simulan ser autoridades y eso pues bueno va en perjuicio de los usuarios y del sistema financiero. El delegado aseguró que el 90% de las reclamaciones se resuelven a favor del cliente a través del banco, ya que los despachos de cobranza no tienen la facultad para hacer algún tipo de acción en contra del usuario. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.